Todos los domingos, desde febrero del año 22, desde hace casi tres años en que salimos al aire y estamos junto a ustedes en el doble horario estelar de las 7 y las 9 de la noche, tenemos un segmento que es imperdible, ¿no es cierto?, y que captura la atención de muchos de nuestros televidentes. Y es desde Wall Street, que lo protagoniza desde los Estados Unidos, normalmente, José González, analista financiero y gerente asociado de GSG Advisors. Hoy lo tenemos en estudio y vamos a conversar con él, por supuesto, de inmediato. Buenas noches y bienvenido, José. Gracias, Oscar. Un placer siempre. La semana pasada estuviste en Panamá. Entonces, no podemos dejar de hablar de Panamá y el caso de Minera, Panamá, que hemos tocado otras veces, pero vía Zoom contigo. Después de estar una semana conversando con protagonistas, con prensa, con empresarios, autoridades, ¿cómo lees tú la actual situación? ¿Le ves una salida, una posible solución? El presidente Molino, que ha sido recibido en general en el país con muy buena recepción, valga la redundancia, en la medida que era el candidato de Martinelli, pero ha empezado a organizar el país y el gobierno de muy buena manera. Él fue canciller previamente, fue ministro del Interior. El primer reto que ha adoptado su administración es resolver el problema de la Caja de la Seguridad Social de Panamá, que es un problema estructural, serio, porque aglutina la mayor parte de los fondos de retiros de los panameños. Y ha trascendido en la prensa local que el siguiente tema que va a abordar es el de Minera Panamá, la minera de First Quantum, y el mismo indicado, que es un tema sobre el cual se van a analizar las alternativas el próximo año. Ahora, todo parece indicar, y lo había dicho el presidente Molino, siendo candidato que él quería, quiere resolver el tema de la mina. Porque esa mina es importante, no solo para Panamá, sino para el mundo. En las presentaciones que hice en Panamá, y en una particular que hablamos sobre minería en general, les hablaba de la doctrina noruega. Noruega sostiene en este momento que sus recursos naturales, que son fundamentalmente petróleo y gas, no le pertenecen a Noruega, sino al planeta Tierra, administrados por Noruega, siempre y cuando se exploten adecuadamente. Y les decía, esto es una mina importante, produce el 1.5% de la oferta de cobra a nivel global en un déficit del 8%, es decir, es el 20% del déficit. Es un recurso que le pertenece a la humanidad por la imperiosa necesidad de la descarbonización. El huracán en Haylen, que acaba de pasar por el Golfo Norteamericano y ha hecho una destrucción masiva. 30 muertos en Carolina del Norte, donde sabes que yo paso temporadas en estas épocas por las lluvias. Hemos tenido el verano más caluroso en la historia de la humanidad. ¿Cuántos grados? 17 grados promedio a nivel global. Pero ha habido zonas en el mundo donde hemos llegado a 50 grados centígrados. Hay que tomar en cuenta que a 60 grados centígrados la vida humana empieza a ser cuestionable. Nos acercamos a esas temperaturas. Y los incendios forestales, que no son autoría de Perú. Quito veía el otro día contigo. Quito decía, oye, por favor, sálvenos del... Porque se venía a Quito los incendios. Y en el caso de Panamá, el calentamiento global y problemas vinculados a la ampliación de las nuevas exclusas del canal y las fuentes de agua hacen que el canal tuvo una sequía y se durrugiera casi en 40, 36, 40% el tráfico de barcos. O sea, eso hay que sumarle que el puerto de Chancay va a competir con el canal y que rusos y chinos están abriendo nuevas rutas de comercio internacional en el Ártico por el calentamiento global. pone mucha presión en Panamá para resolver problemas fiscales internos. Hay cuestionamientos de medioambientalistas panameños que dicen que la ubicación de la mina en zona tropical con lluvias constantes, como es Panamá, podrían generar filtraciones. Pero creo que ha habido lo que tú siempre dices, el perfil bajo de la mina que equivalió a no perfil y una serie de coincidencias que tenían que ver con un contrato que se renegocia adecuadamente y con un silencio y una falta de discusión técnica a nivel nacional que ha creado una matriz anti-mina que hay que hacer pedagogía minera. Se han generado mitos que han reemplazado verdades. Lo que tuvimos en el Perú con Conga, que 15 años después, un poco más, poco menos, se ha ido diluyendo porque hay una discusión técnica verdadera, social, que presta atención. Y yo creo que no sabemos qué exactamente es lo que va a hacer First Quantum, pero las discusiones, las tensiones se han reducido. El arbitraje sería largo y costoso para ambas partes. Y el valor de esa mina es importante no solo para Panamá, sino para el mundo. Y recordemos que Panamá siempre ha planteado que el canal es un activo que Panamá ofrece al planeta Tierra y podría acaso modificarse esa perspectiva en función de la mina. Pero el trabajo que hay que hacer es, tiene que ser muy sensible y muy al grano y ir conquistando una cantidad de mitos alrededor de la mina que uno recoge en las calles, en las comunidades en general. Es preciso hacer un trabajo técnico serio, constante y sensible, porque hay una matriz social muy antimina, sindicalizada, vinculada a problemas políticos y al contrato este famoso y la inconstitucionalidad de tal contrato que debe ser discutido. Debo recordarle a los amigos televidentes que José González, encabezando la empresa Econo Inves en Venezuela, llevó adelante la colocación de los bonos más grandes de la historia de Venezuela y posiblemente de la región, colocando 7.500 millones de dólares en bonos de PDVSA, la empresa petrolera de Venezuela, en plena época de Hugo Chávez. Por lo tanto, conoce el tema, en particular el tema no solo venezolano, sino de petróleo. En tanto, experto en este tema, José, antes que se nos vaya el tiempo, ¿es posible una reestructuración financiera de Petro Perú? Ya hemos hablado que Fitch Ratings, Standard & Poor's, todo el mundo ha visto con buenos ojos lo que acaba de hacer el gobierno con su decreto. Pero, ¿crees concretamente que es posible en tu experiencia? En función del decreto, se está capitalizando y se está parte de la deuda que tiene Petro Perú con el Estado peruano, se está extendiendo la garantía con el Estado peruano y aparte de esos 8.300 millones de dólares en deudas, quedan dos deudas, una con la Agencia Española de Crédito de Exportaciones, que probablemente no pueda ser reestructurada, sino refinanciada, reperfilada, y quedan 3.000 millones de dólares en bonos emitidos por la compañía. Eso sí se puede reestructurar. La reestructuración argentina, que fue la más difícil, complicada, que tomó 13 años y costó 300 millones en costos legales, y ha sido la última y la más dramática, sienta las bases de reestructuraciones que suelen ser más fluidas y menos conflictivas. Y los bonistas están acostumbrados, que en función, México ha sucedido en multitud de veces, a tomar quitas, bien por una reestructuración que reperfila la deuda en el tiempo y se reduce lo que se llama su valor presente neto, o se hace una quita a los bonos. Y hay que tomar en cuenta, además, que cuando los bonistas que invirtieron en bonos tienen lucro cesante, tienen un beneficio fiscal en los Estados Unidos. Es decir, las compañías pierden menos de lo que aparentemente sucede, y aquí se necesita un trabajo preciso, técnico, y de coordinación con los bonistas en función de establecer una reestructuración que coadyuve al reflotamiento de la compañía, que como hemos discutido en el pasado, no está quebrada por el valor de sus activos presentes y los flujos de caja futuros de las operaciones de la compañía, sino que necesita un alivio en su deuda financiera al que los bonistas no se opondrían, salvo que fuese una reestructuración draconiana que afectara sus intereses. O sea, que posible es. Absolutamente. En el mundo hay financieros de reestructuración prácticamente todos los días. Y en la medida que haya vida en la compañía, luego de la reestructuración, la quiebra no es una liquidación, es un problema en que el flujo de caja operativo de la compañía no es suficiente para pagar sus gastos operativos y su deuda financiera. Por lo tanto, se reduce el peso de la deuda financiera para que la operatividad permita pagar una deuda cuyo tamaño se reduce. Los acreedores prefieren rescatar la compañía que liquidarla, porque ahí pierden todos. Y es imposible liquidar Petro Perú, como se ha dicho, porque tiene una refinería que vale mucho. Por supuesto. Que tiene que pagar una deuda que es demasiado grande para lo que genera en el momento presente, no necesariamente en el futuro, porque no sabemos hacia dónde van los precios del petróleo, pero luego el conflicto en Israel que se expande al Líbano y las tensiones que hay, todo indica que los precios del crudo van a seguir subiendo y los márgenes de refinación van a seguir siendo mejores. De acuerdo. Si alguien sabe de este tema, amigos, es José González, por las razones que ya les expliqué. Así que anoten lo que se viene. Y, por supuesto, señora Presidente, por favor, nombre el directorio ya. Nombre al presidente de tres semanas sin presidente, la primera empresa del Perú en general, no solo petroleras, la primera empresa, la de mayor facturación. Por favor, esto tiene que terminar mañana mismo. Nos vamos. Gracias, José. Gracias.